Hola Pepi. Buenos días, Peter. TKSU, Seguridad de Utilización. Es un módulo que está integrado dentro del textón, que permite y facilita la justificación del cumplimiento de las distintas alternativas del documento básico de seguridad de utilización, a través de un asistente de introducción de datos. Este asistente consiste en una serie de cuadros de diálogo que de una forma ordenada y consecutiva va a guiar al usuario y va a facilitarle la introducción de los mismos. Acabado este proceso, podremos navegar por el documento resultante a través de una vista en forma de árbol, que va a organizar y va a permitir visualizar la información. Cada una de estas ramas, de este árbol, va a ser cada una de las exigencias en materia de seguridad previamente introducida. y de cada una de las ramas, de cada una de estas exigencias, pues va a colgar la información que le corresponda. Va a permitir que tengamos un acceso rápido a esta información para modificarla o simplemente consultarla. Terminado este proceso de recogida de datos, pues el programa va a generar una extensa documentación consistente en el listado de cada una de las distintas exigencias y un resumen del cumplimiento de las mismas. Pues en este momento yo me encuentro trabajando en una actualización del programa, concretamente en una mejora consistente, en la posibilidad de poder traer información desde otros módulos de procedimiento 1 relacionados con este y, como es el caso, pues del TK-SU8, protección frente al rayo. Teniendo en cuenta que hay usuarios y clientes nuestros que ya están utilizando esta aplicación, pues con esta mejora se va a facilitar que esa información pueda ser importada al nuevo módulo y, por tanto, se pueda recuperar estos datos. De la misma manera, pues también vamos a hacer que otro módulo de procedimientos 1, como es el TK-HS3, iluminación de interiores, también puede ser HS3. HE3 es referido al tema... HE3, perdón, HE3, iluminación de interiores. Pues que también esa información que ya haya podido algún usuario haber trabajado en ella y ya la tenga recopilada ahí en ese programa, pueda ser de la misma forma importada a este módulo que estamos tratando hoy, concretamente al apartado de seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada. Cuéntame un segundito, recuérdame los apartados del documento básico de seguridad de utilización. Eran ocho en total, ¿no? Sí, son ocho. En principio estaría el SU1, seguridad frente al riesgo de caídas, SU2, seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento, seguridad frente al riesgo de aprisionamiento, que sería el SU3, el SU4, que es seguridad frente al riesgo de la iluminación inadecuada, que es el que acabamos de comentar, el SU5, que es seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación, el SU6, que es seguridad frente al riesgo de ahogamiento, el SU7, que es seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento y, por último, sería el SU8, que es el que también hemos comentado antes, seguridad frente a la acción del rayo. Y esto así brevemente es un poco lo que hace este módulo nuevo, TKSU, seguridad de utilización. Lo que genera el módulo básicamente son fichas justificativas. Fichas justificativas con toda la información que es necesaria presentar luego de cara al cumplimiento de todas estas exigencias en materia de seguridad. En abril de 2009, me parece que fue en abril, hubo muchas actualizaciones de este documento básico. Sí. Y he encontrado que muchas de las fichas colegiales, entre comillas, están muy desactualizadas, no reflejan el documento básico. Sí, nos hemos encontrado con ese problema que a la hora de también intentar ver un poco cómo está esa información, está muy desactualizada y entonces nosotros hemos intentado con el código, con el documento básico, pues que toda esa información que llega a nuestros usuarios esté de la mejor forma posible y totalmente actualizada. Bueno, y seguiremos en ello. Y seguiremos en ello. Pues muchas gracias, Pepi. Nada. Un segundito. Un segundito.